Muchísimas gracias por esos consejos que nunca vienen más, nunca son de más. Gracias Laura, ya está por aquí. Bruno Calleja Escalona. Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una institución, una institución centenaria. Eso es, bueno, todavía no le quedan nada. Unos días. Unos días, pues sí, pues vamos a hablar del Ateneo, que en este año nos llevan celebrando y conmemorando ese centenario. Que bueno, que digamos que en realidad es que acaba ahí en medio de dos años. Porque bueno, el Ateneo, bueno, los Ateneos en realidad son uno de los monumentos a la cultura del siglo XIX. Porque son lugares de reunión de intelectuales, son lugares donde se acudía a leer, a debatir, a comentar. Que entraban más o menos, pues en la gente, pues multitud de ideas, muchas veces, pues a veces eran ideas políticas de un lado, de otro. Tenían, digamos, pues ese punto donde pues cabían un poco todos y buscaban, pues es un punto de puesta en común y sobre todo de conocimiento. Que era lo que eran puntos de conocimiento. Sus, eso no, en Madrid desde luego, pues no hay que decir prácticamente nada porque, o sea, pues los grandes escritores de ese final del siglo XIX y de ese principio del XX, pues generaciones del 98, del 27, acudían a estos lugares. Y además de lo que eran los propios Ateneos, también estaban los cafés, donde se hacían, donde se reunían y donde se hacían tertulias. Quien nos esté escuchando puede decir, ¿de qué está hablando este? Pues es que en realidad el Ateneo Riojano tiene componente de los dos. Porque bueno, su andadura oficial comenzó el día 31 de diciembre de 1922, pero comenzó en el café Los Leones. Así que tenía esa parte de café y luego de ahí evolucionó hasta el Ateneo Riojano. Eso es, pues sí, pues a veces el café Dos Leones, no Los Leones, porque entonces se llamaba así porque no había habido el cambio, era uno de los puntos de reunión más importantes de la ciudad. Pues bueno, pues junto con la granja y poco más, eran los puntos importantes. Bueno, ahí acudían, pues grandes personalidades de la época, se reunían ahí, pues bueno, es decir, la arquitectura de ese café Dos Leones la había hecho Massimiano y Jón. Pues acudían por gran parte del círculo erudito de la época, pues acudían ahí. Entonces, pues bueno, digamos que tuvieron este espacio para, pues bueno, digamos reunirse por primera vez, leer el manifiesto y digamos conformar el Ateneo. Y su sede estaría en la, porque el café tenía dos plantas, en la entreplanta. Allí empezarían a llegar los volúmenes de la biblioteca que estamos viendo por ahí en imagen. Seguro que alguno de aquellos procede de aquellos primeros años. Que bueno, que fueron un poco el nacimiento, ¿no? Como se estaba dando, pues bueno, es un poco ese eco de lo que se está viviendo en las grandes ciudades. Pues bueno, extrapolarlo a aquí. Lo fundaron 15 personas. Y bueno, pues por ejemplo, hay que decir, una de las firmas fue Agustín Cadarzo. Fue uno de los arquitectos también más señalados de Logroño. Y bueno, pues junto con diferentes personas. Que bueno, pues como digo, pues se congregaron ahí, hicieron una primera puesta en común. Sin embargo, su primera junta llegó en enero de 1923. Así que ese 31 de diciembre es como que se conformó esa iniciativa que tenían ese grupo de personas. 15 personas que se movían en ese ámbito cultural de Logroño de 1922. Y en 1923 fue cuando ya se desarrolló de manera formal, ¿no? Con esa primera junta. Y por tanto, el 23 es cuando el Ateneo va a celebrar su centenario. Sí, bueno, en este año 22 ya ha venido haciendo cosas. Y bueno, de esa reunión del 6 de enero, que nos dicen que fue, salió Mariano Cañada como el primer presidente. Se establecieron las reglas y el organigrama que tendría que seguir la institución. Bueno, pues con el, nos dicen que ya en los pocos meses empezó a haber ya una gran cantidad de personas que ya en ese 1923 ya vamos, casi llegaban al millar de socios. O sea, la gente se asociaba rápidamente porque les parecía, pues eso, una idea pues completamente innovadora. Porque Logroño no lo habíamos tenido y era un lugar, pues bueno, que iban donde acudían. Seguían manteniendo, como digo, sus reuniones en el café, los leones. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Claro, el café, pues bueno, les cedieron ahí un sitio. Pero ¿qué pasa? Claro, lo primero que necesita también, como cualquier punto cultural, empieza a tener un fondo de libros, un fondo de periódicos. Pues empieza a tener ya un fondo y claro, pues pronto... Necesitaban un espacio. Hace falta un espacio, o sea, aunque dices, a ver, pues bueno, pues sí, pues tenemos tal. Porque bueno, empiezan a aparecer gente pues como Amos Salvador, empieza a ver nombres que son nombres propios de Logroño que están ahí metidos en este asunto. Entonces, claro, empiezan, pues bueno, lo más sencillo, pues empiezan con charlas, con tertulias, con debates. Un poco, digamos, es su primera andadura. ¿Cuándo llega ese local, Bruno? Bueno, pues ese local, pues bueno, empezará a partir de la década de los 20, porque bueno, tenemos noticias que se habían hecho ya en 1924, 1935. Se empiezan a hacer salidas, por ejemplo, a San Millán de la Cogolla, a distintos sitios. Pero en 1926 sabemos que todavía están en el café de los leones. O sea, una gran parte de esa década de los 20 estuvieron allí. Y bueno, posteriormente sí que es cierto que es al final de esta década cuando ya, pues digamos que bueno, tienen que, es que hace falta, o sea, hace falta esta sede que bueno, que se les da en uno de esos edificios de nueva construcción que se habían hecho en ese momento, que es su sede actual. O sea, el piso que se les ha dado, pues bueno, lo tenía ahí. ¿Qué empezaban a hacer? Pues bueno, pues empiezan a hacer exposiciones, por ejemplo, sobre los grandes hallazgos arqueológicos del momento. Porque, por ejemplo, hay noticias de exposiciones fotográficas, por ejemplo, sobre la tumba de Tutankamón, que se está descubriendo. Y ya en el año 1927, en la sede actual. Entonces, empieza a haber también conciertos del Orfeón Pamplonés. Incluso llega a visitar esta sede Ramiro de Maestu. O sea, un nombre ya clave en la literatura española, nos viene a visitar a este Ateneo, a esta, digamos, institución que está recién nacida, que como digo, pues el local, pues llevan muy poquito tiempo. Y pero bueno, que ya han tenido una gran trayectoria, porque en 1926 empiezan a publicar también unas pequeñas revistas, unos pequeños panfletos. ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa en el 36? Pues bueno, la guerra como casi todo, supone el final para muchas de estas cosas. Porque en el año 1936, lo que se hace es eliminar la institución y se requisa la sede y los bienes. Los libros que, a ver, sí que es cierto que hubo una suerte, que es que no se quemaron los libros. Se fueron repartiendo por allá donde sea, aún no se quemó. Pero, ¿qué pasa? Supone, bueno, el último presidente, sabemos que fue Cayetano Melguizo. Y que bueno, una exposición... En el parón de la guerra, entonces, por tanto, muchos de esos libros desaparecen. La institución no es que desaparezca, porque hoy estamos hablando del centenario. Es que tiene ese parón, ¿no?, durante un periodo de tiempo. Claro, hay un parón, efectivamente. O sea, la guerra sí que puede borrar, digamos, la institución, pero no el recuerdo. Porque, claro, luego hay mucha gente que ha pertenecido, ya una vez pasada guerra y casi posguerra, que dicen, oye, aquí había un Ateneo, aquí se hacía este tipo de actividades, teníamos esto. Es, joder, ya casi avanzado, ya el franquismo. ¿En qué año se retoma? Porque, claro, en el año 1974 ya empieza, digamos, un poco a oírse campanas. No es hasta el año 77, cuando ya, digamos, se hace la recuperación definitiva el 21 de marzo. Pero se recupera, como tantas otras, como había pasado, no se recupera en su sede, se recupera en el Círculo Logroñés, que es donde hacen la primera reunión. Que buscan que se les devuelva su sede y que se les devuelvan sus libros. ¿Y cuándo lo consiguen? Lo van consiguiendo con el paso del tiempo, no ha vuelto todo, pero en el 29 de abril de ese mismo año ya queda refundado. Y, vamos, en muy, muy poco tiempo después consiguen recuperar esa sede, instalarse en donde había sido y donde sigue siendo su punto de referencia. Y ahora están celebrando, iban a celebrar este centenario. Hoy, por cierto, hay una charla, estrena página web del Ateneo, que les invito también a que la conozcan, se ha modernizado, se ha adaptado también a los tiempos, estrena nueva página web, así que ustedes la pueden visitar y conocer ahí todas sus actividades. Bruno, un último apunte, sí. Sí, pues bueno, ya durante finales del siglo XX, por su presidencia han pasado personalidades como Jerónimo Jiménez y muy importante también, y hemos de señalar que es un poco quien ha empujado, quien ha metido el gusanillo a Rosa Herreros, que fue una de las presidentas más importantes de este Ateneo, que ha sido un pilar porque ha sido una de las personas que han conseguido que esto no se pierda durante el tiempo y que siga empujando y que siga haciendo y que esto siga para adelante hasta el punto que sigue manteniéndose en las tertulias y es un poco lo que ayudamos en lo que se puede, pero ella es la que está ahí y hay que hacerlo, es un poco la que tira y es un poco ese alma mater que ha tenido durante muchos años y que lo siga teniendo el Ateneo Riojano. Bueno, pues por muchos más años, por lo menos otros 100 para el Ateneo Riojano. Bruno Calleja, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, feliz Navidad. Nos vamos, feliz Navidad y próspero años y no nos vemos. Años y no nos vemos. Bruno, nos vamos, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida en 7 Magazine con un montón de cosas. Hoy hay copa de...